La División Entel, un clásico de Radio Bangkok. La División Entel... Era chileno el que cantaba. El que presentaba. El que cantaba era chileno. No entiendo. Juro que no entiendo. Era una... ...el servicio de la gente capaz de solucionar... ...pero todos tus problemas... ...antes que cante el gallo. Con la heladera llena siempre. Eran ladrones de heladeras. Eran saqueadores de alacenas. Y de viejas que salían de los supermercados. Destoreaban la bolsa. Sí. Pasaban con el auto cerquita de la bolsa y ¡guau! Se hacían la bolsa. ¿Se llamaban? ¿Cómo eran? Como los de División... Tuvo, Cricket y Castillo. Era una especie de... Claro, era como División Miami. A pedido del numeroso público presente, Radio Bangkok... ...una vez más pone en el aire... ...la División Entel. Tuvo, Cricket y Castillo... ...a la búsqueda de nuevas aventuras... ...para hacer justicia. Están en las calles... ...lo puedes sentir... ...que él está contigo... ...en tu forma de vivir... ...que siento para ti... ...estamos aquí... ...lo puedes sentir... ...que él está aquí... ...lo está aquí... ...tan nítido así... ...en tu forma de vivir... ...en tu forma de vivir... ...o, oh, oh, oh... ...en tu forma de vivir... En Telecomunicaciones, nadie sabe más. 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 ¿Quién es este? ¿Qué está haciendo acá en la esquina? División Entente. ¿Qué está haciendo acá en la esquina? ¿Qué está haciendo acá en la esquina? No importa, hay mucha gente, me parece acá abajo. Estamos ingresando, ya estamos en el interior de la tubería que nos llevará, hay cuatro caminos. ¿Qué está haciendo acá en la esquina? ¿Qué está haciendo acá? ¿Qué está haciendo acá en la esquina? Vamos a seguir caminando por el túnel ¿Quién corre por allá? Mirá, 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 mirá quién está corriendo ¡Che! 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 Hola ¿Cómo estás? ¿Qué haces acá? Estoy trabajando, viste ¿Cómo te llamás? Marcela, mi hermano, viste ¿Y tenés alguna invitación? ¿Te dieron para venir acá? Bueno, me invitaron a los muchachos acá a venir Y si me vieron así, me dijeron Venís, Luis ¿Fue de palabra? ¿Fue de palabra? Sí, hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, sí, sigue entrando gente Es una romería Estamos bajo la ciudad de Buenos Aires Estamos en las inmediaciones de Callao Y Entre Ríos Hay hasta un arbolito vendiendo dólares Aquí en la tubería de Segua, señores Estamos tomando ahora por el... Agarremos el de la izquierda A ver, ¿hay alguien ahí? ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! Por acá, por acá, por acá Escucho música Escucho música Hay luces Hay luces, hay luces Allá están los medidores de Segua Estamos llegando Nos estamos aproximando Acá hay la fiesta Buenas Muchísima gente Determina Uy Venga por acá Venga por acá ¿Qué tal? Buenos días Hay un escenario Hay unas entretas Haciendo el triplito Está la gente bailando Y vemos una barra Hay una barra Así nos vamos a acercar a la barra Por acá Buenas tardes, señor ¿Usted es de aquí? Sí ¿Usted qué cargo cumple acá abajo? No, yo soy empleado nomás Sí, pero ¿qué anda haciendo Vestido de mozo con bandejas? No, no Acá lo que pasa es que funciona Este lugar de... Este lugar es el lugar Donde están los marcadores de la luz No, los medidores Los medidores Los medidores Nosotros estamos Perdón Un barco, señores Aparece un barco Con el desagüe Aparece un barco Con todas las luces encendidas De preferida De un crucero Un crucero de la voz El crucero de la voz Cricker Cricker, ¿estuvo? Vamos a ver si logramos Para hacer una investigación Esto me parece realmente extraño Estamos abajo De la ciudad De unos 20 metros Submedidos Te está mirando la rubia La rubia te mira La rubia que te da la mesa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Para mí con un turismo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Estamos debajo De las tuberías de Cegua Precisamente en Rodríguez Peña Y Bartolomé Mitre Y nos hemos encontrado A escasos metros De la tubería central Con una verdadera discoteca Señoras y señores Una fiesta ¿Quién viene? 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 Terrible Tienen sobre una Cureña militar de 1908 La Cureña Encalanados Con la baraja de Patricio Estamos tratando Acá hay un señor Que se ríe A ver si lo puedo Cureña Señor, señor 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De qué se ríe? ¿Qué hace con ese Medidor de luz? ¿Qué hace? Está jugando Los flippers Con un medidor de luz Y los números Pasan vertiginosamente Esto no puede ser Esto no puede ser Señores A ver que vamos A tratar de aproximar Al lugar Vamos a tratar De aproximar El lugar donde se están jugando Los flippers Con los medidores De la luz Y la gente Fíjense cómo pasan Los números Si viene la boleta Acá se despistará Mire, mire, mire Cómo marca, mire Impresionante esto Esto realmente No tiene precedentes Estamos registrando Todo Con nuestra cámara Hay un túnel Aquí No, pero usted sabe Que alguna persona Tiene este medidor Y va a quedar Una mesa de ping-pong Estamos pasando Por el sector C Y ahora vamos a ingresar A un túnel Que da al Congreso Vamos a dar A un túnel Que da al Congreso Hay alguien ahí Hay alguien ahí Ahí es con nada más acá Evidentemente vamos a ingresar Está un poco más humo De este túnel Nos alejamos de la música Y entramos Hacia la abertura Que da al Congreso Ahí viene gente Ahí viene gente Ahí viene gente ¿Eh? De la sombrera No sé No sé Veo que viene gente Vamos a ver Si podemos acercarnos Hace mucho ¿Qué tal? ¿Cómo le va al diputado? ¿Qué cuenta? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Ah, usted va a la fiesta también Ah, usted va a ver los medidores Va a jugar a los flippers Con las medidoras Exactamente Venimos a hacer ¿La chica trabaja en el Congreso también? Sí, exactamente La chica es mi secretaria Ah, no, está bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos ingresando Estamos ya llegando ¿Va a gastar una fiesta? Bueno, y entrámonos acá Reunimos a devolver Bien, diputado ¿Eh? ¿Y qué tiene? ¿Dámenle la mano? ¿Sí? Una inspección ¿La chica es su secretaria? ¿Eh? ¿La chica es su secretaria? Son mis dos secretarias ¿La chica es su secretaria? Sí, una en el verde y la derecha Yo tengo una boleta de selva Que me lleva con las 3X Bueno, vaya a la fiesta a los medidores Las 3X, quiero saber de qué se trata ¿La qué? Las 3X Ve ese antes que termine el 5-20 Seguimos nosotros investigando Hay gente haciendo chapa-chapa Hay gente de nubas Esto realmente es impresionante No va a más, doble cero Hay una boleta Que está jugando la boleta Con los medidores de la gente Esto es impresionante Va jugando la boleta Con los medidores de la gente Están mirando a los medidores de la gente Los medidores pasan 10, 10, 10, 10 Poledores de la gente Estamos a punto de descubrir Una maniobra fraudulenta Realmente importante Debajo de las cañerías De Buenos Aires Que estaría llevando a cabo Una actividad indínsita Una Una ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ponlo en celo, ponlo en celo Por acá Agarra, recarga Corre, 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 corre Por acá Arranca, 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 arranca Se va, no, se va, no, se va Todo lo que se va Aprender la manita Vamos, vamos, vamos La radio Disimula, disimula Vamos, vamos, vamos Ay, salí, salí, salí Acá, salí, acá Corre al patrocero Empujalo, empujalo Patrocero Ahí, ahí salí Ahí, 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 ahí Ay, agarra una calle Que esté tranquilo Cuando vi la triple cero Me puse el ojo ¿Eh? ¿Cuánto tenés que pagar Y después la triple cero Hace dos meses Me vino 25.000 Pero lo ponen en celo El medidor, ¿eh? Están jugando los clip Pero hay que ir a los medidores Mirá, mirá Una bolsa Fino, fino, fino Aquí Radio Bangkok Un programa Miserable Estúpido Malintencionado Aquí Radio Bangkok El más inútil El más ridículo El más tarado Aquí Radio Bangkok Más peligroso Que las siete plagas de Egipto